¿Me parece que sí? Y allí te quedas frente al espejo, pero... ¿Y si me dice que no? ¿Porque le seré suficiente atractivo? Sí que es bueno crearse a lo mismo, pero para luego dejarnos llevar simplemente, poniendo atención en el momento, que son nuestras acciones también, no para aprender a movernos por el mundo, ni para aprender a cómo comportarnos en las diferentes situaciones que se nos presentan en la vida. No para enseñar la partida, sino para vivirla sin prejuicios.